Este domingo llegan los premios Martín Fierro. A las 20.45 no te pierdas la previa con la alfombra roja. Y a las 21.15 viví la gran fiesta del espectáculo. Premios Martín Fierro. Una ceremonia emocionante para premiar a todos nuestros artistas. Una noche única que será inolvidable. Las figuras más reconocidas del país, reunidas en un evento de lujo. Premios Martín Fierro. Este domingo nos vemos en HD. Nos vemos en el 7.